Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos ¿Qué decidís? Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar Deja perder el tiempo con eso Pero papá, el entrenador piensa que me van a escoger a mí ¿Y el entrenador va a pagar las medicinas de tu mamá? ¿No, verdad? No, señor No se puede tener todo en esta vida, Hugo ¿Vamos a ir con eso? No quiero hablar de eso ¿Qué tal el tryouts? No hay no tryouts, ¿ok? Quit the team? ¿Qué de tu futuro? Sé que la situación en casa es difícil, pero siempre hay un camino Coach, perdón, solo no puedo Hey, Hugo You have to see this, look how he scores that Abril, I told you I'm not playing anymore, so stop it with that You're not the only one that likes soccer No, I'm not the only one that likes scared Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.